Por suerte, por desgracia, no conocí a Cristina a medio de los 90. Ella es Cristina La Veneno. Que soy transesua, soy transesua, prostituta también. Pero la conocí mucho después, cuando más lo necesitaba. Cristina La Veneno es un juguete roto de la televisión. ¿Te podemos hacer unas preguntas? Claro, mi arma. Guau, qué guapa. Mira qué cara, mira qué cuerpo. Un personaje más que ha acabado en tragedia. Mi cuerpo y me miran... ¿Tú te sentías igual de mujer cuando eras hombre? Exactamente, igual. Y ella lo cambió todo. ¿Has pensado alguna vez en escribir un libro? Oye, Mari, ¿de qué hay este libro? Que yo no me he enterado. De ciencia ficción, una vez con una marciana. La historia es mía, ¿no? Pues la cuento yo. Aquí no se puede grabar, aquí estamos puteando. ¡Que me des la puta cinta! ¡Tito que se lo han llevado! En mi infancia hay algo interesante, pero no me habla de ello. ¡Moselito! Eso te va a dar por un maricón. Escucha. Vete y no me dejan. Ella supo luchar, sí, pero no es una mujer peligrosa. Son mujeres para las que el mundo es peligroso. Qué fuerte.